El temperamento le jugó una mala pasada a la reina Leticia durante sus vacaciones en Mallorca, estuvo a los gritos y luego optó por el silencio ante la pregunta más incómoda. La gira por España ha dejado exhausta a la reina Leticia, quien junto al rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya se encuentran en Mallorca. La reina Leticia y sus familiares llegaron el pasado fin de semana al Palacio de Marivent, la residencia habitual de los Borbones durante sus vacaciones pero no han podido descansar hasta el momento. Por empezar, este año el rey Felipe y la reina Leticia no realizarán la típica foto de familia ni realizarán la clásica recepción con las autoridades de la zona. A cambio, el rey Felipe y la reina Leticia realizarán más visitas de lo habitual, acudirán a Menorca y a Ibiza, y desde el lunes ya empezaron con estas apariciones públicas. La última aparición pública de la reina Leticia ha provocado una escena para nada agradable, ocurrió en la visita al barrio de Son Roca, en Palma, a unos 10 kilómetros de Marivent. Cuando la reina Leticia y sus hijas posaban para la prensa y saludaban a los ciudadanos, la consorte fue víctima de una pregunta muy comprometida en un momento crítico, cuando van a comunicar dónde está el rey emérito. Una pregunta que la reina Leticia, en medio del clima alegre, motivó los gritos de la consorte primero, no te oigo, pero luego de la insistencia, se llamó a silencio. Leticia y sus hijas 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 Gracias por ver el video.